Es que me gusta la carnava, vamos a sonar ¡Envízo a la cancha de Guanajuato! Tú eres el ángel que me invita en mi cabrilla Eres la estrella que me alumbra con su luz Eres lo más fecho que tuve desde niño El primer beso de amor me lo diste tú Quiero gritar a todo el mundo que te quiero Que te amo mucho con todo mi corazón Y sé que nunca encontraré un amor sincero Porque tú me das con todo el corazón Madrecita mía, seas servida en este mundo Te quiero mucho con todo mi corazón Que hoy me gracias, Madrecita consentida Por ser mi gloria y por darle tanto amor Madrecita mía, eres la mujer consentida Eres mi orgullo, eres tú, mi adoración Que Dios te cuide y seas feliz por mucho tiempo No más te quiero con todo mi corazón Gracias, Madrecita mía, eres tú, mi adoración Eres mi orgullo, eres tú, mi orgullo, eres tú, mi orgullo Eres mi orgullo, eres tú, mi orgullo, eres tú, mi orgullo Que Dios te cuide y seas feliz por mucho tiempo Que hoy me gracias, Madrecita mía, eres tú, mi orgullo Eso es muy hermoso Oh, claro que sí